¿Cuál es mi canción favorita? Buah, canción favorita Venga Si no la sabéis, yo qué sé, jugárosla, poner lo que sea, pero... Pero hay que poner algo, hay que responder Cuando lo tengáis, yo diré ya y lo enseñáis, ¿vale? Vale Buah, ni idea, pero... ¿Estamos, eh? ¿Preparados? Venga ¡Ya! ¿Enseñamos? No, es que... Vale, nada, no hay acierto Como no habéis acertado ninguno, nada, no se puntúa Vamos con la otra La siguiente es... ¿Cuál es mi marca de pala actualmente? La que uso en estos momentos Ah, vale Ah, por cierto, me tenéis que decir cuáles son vuestras canciones favoritas Que me he quedado con la... con la entrega La mía es Merci ¡La iba a poner, tío! ¡Mierda! ¿Lo habías pensado, Paula? Sí ¿Habías pensado esa? En serio, eh ¿Y la tuya? ¿Y la tuya? Buah, es que... No sé, es que depende Ahora, por ejemplo, es la de... La de Brises Es que es un poco difícil, eh Decir solo una, buah, a mí me costaría también bastante Porque, o sea, cada... De repente sacar una canción nueva Claro, y te gusta mucho esa Pero realmente hay otras de antes que te gustan igual Ya, es verdad Bueno, ¿tenéis la pala? ¿O sea, la marca? Sí Venga, pues, enseñamos ya Vale, esta me la sé yo Esta es correcta, ¿no? Que yo no me acordaba ni de la marca mi pala Ah, bueno, como hace tanto que no jugamos, ¿no? Pero a mí también se me ha olvidado Vale Y vamos con la última pregunta Que es ¿Cuál es mi película de Disney favorita? ¿Película de Disney favorita? Si no la sé ni yo, la mía Ah, bueno, sí Este, este, esta Bueno, alguna más o menos Sí Que le guste a Paula Buah Bueno, ahora voy a poner una Pues la habéis jugado los dos, ¿no? Me parece Yo creo que sí Totalmente ¿Lo tienes, Pablo? Sí Venga, voy a arreglar a una Venga, nos la tiramos Venga, enseñamos ¿En serio? Sí, el rey león Él no ha acertado la tuya, ¿no, Paula? No ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es que no sé si es de Disney O sea, si dices de Disney sería Aladdin Sí, entonces sí, sí que es de Disney Ah ¿Dices la de dibujos o la nueva que han sacado? No, 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 la de dibujos Vale, vale Vale, perfecto Pasamos a la siguiente parte del juego ¿Quién es más probable que haga una dejada por la puerta en bola de partido? ¿Que haga una dejada por la puerta en bola de partido? Te la pone de una dejada teniendo bola de partido ¿Ya ponemos? Venga, venga Ya Vale No está aquí Perfecto Yo también hubiera puesto Paula, ¿eh? Va, la siguiente es ¿Quién es más probable que no hagan caso al coach en un descanso de un partido? A mí, clarísimo No ¿Qué? No, no, no Paola no está de acuerdo, ¿eh? Yo también soy de hacer mucho caso al coach O sea, siempre es como lo tengo ahí de apoyo Muy bien, claro que sí Cada uno contesta lo que cree O sea, muy bien Vale La última ¿Quién es más probable que se le caiga el móvil al suelo? ¿Que se le caiga el móvil al suelo? Pero espera, no lo ha enseñado No, no Pero estaba claro, estaba claro Estaba claro, seguro Vale, vale Bueno, os conocéis bastante bien, ¿eh? He visto Muy bien, muy bien ¿Cuál es mi deporte favorito fuera del pádel? Vale Vale, estamos rápido, ¿eh? Markel, esto es rápido Rápido Yo ya estoy Venga Una, dos, ya Sí ¿Habéis acertado? El mío sí El mío también Vale, perfecto Puntualos Siguiente pregunta ¿Toco algún instrumento? O sea, ¿y si no? No pones no y ya está Pones no Vale Venga ¿Enseñamos ya? Sí Markel no se ve ¿Habéis acertado? Sí Yo soy yo La última va ¿Cuál es mi estación del año favorita? Vale Cuando no tenemos esta, yo luego me retiro Venga, enseñamos ya Vale Fácil Puntuamos Pasamos ahora al otro, ¿vale? Ahora, ¿quién es más probable que? La primera ¿Quién es más probable que se atrape más en un partido? Tienes que sacar el tuyo o el de ella Lo tengo Vale Una, dos, ya Sí Vale, perfecto Habéis coincidido Puntuáis en este caso El siguiente ¿Quién es más probable que celebre más un punto? Que se vuelva más loco celebrando un punto Vale ¿Lo tenemos? Sí, yo sí Ya Perfecto, otra vez, puntoáis Muy bien Y la última ¿Quién es más probable que ligue una noche? Vale ¿Qué? Que ligue una noche Markel Piensa, piensa, piensa Vale, yo pienso ¿Lo tenemos? Va ¿Ya? Ya Perfecto ¡Bien! ¡Vámonos! Perfecto Es con la misma La primera pregunta es sobre Ño Y es ¿Quién es mi jugador profesional de pádel favorito? ¿Quién o chica? Voy a lo fácil y a lo pasar No tengo ni idea No tengo ni idea Pero ahí estamos Vale, ya está Venga A la de tres, eh Una, dos, tres Te enseñamos ¡Ay, Sanyo! ¡Dáño! Vale, nada ¡Cero! ¡Dáos! ¿Qué acaba de hacer para sacarla por la puerta? ¡Abracadabra! ¡Gutierrez! Bueno, el daño es un paquete Es un paquete Haber elegido a Daniel Zogasti, joder No, 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 no ¡Oh, oh, oh! Se ha respotado Va, seguimos Esta es sobre Marta ¿Cuál es mi serie favorita? A lo fácil también A lo fácil también Espera, eh Espera que me la piense No lo sabe ni ella, creo Yo tampoco sabría Ya está, yo he puesto uno y a la osago No, espera A la de tres Una, dos, tres ¿Ya? ¡Oh, a la mierda! ¡No, tío! ¡Vis-a-vis! ¡Vis-a-vis, eh! Pero, Juan Que está súper bonita Me la he visto Vale Las tres, la verdad Que eran muy posibles Que fueran, eh Bueno La última Esta es sobre Sobre David Y es ¿Cuál es mi torneo Nacional de padel Favorito? El torneo nacional ¿De menores? Sí Que jueguen vosotros Ahí, sí Lo que por No entiendo ¿Cuál es el campeonato Que más te ha gustado Hay TICS Hay campeonato de España Individual No sé qué Hay muchas opciones La que más te ha gustado David Porque juega mejor Seguro Ninguno Tiene que ser a nivel nacional No regional Hay muchos factores Tiene que ser Una, dos, tres ¿Ya? Sí, ¿no? Tiene que ser Perfecto Habéis rasgado un punto aquí Vale Ahora vamos Preparar los papeles Y vamos con él ¿Quién es más probable que? Venga Va Venga ¿Quién es más probable Que Llegue tarde A un partido Importante? Lo sacamos Ya ¿Lo tenéis? Espérate Vale, ya está Venga Venga A ver Tres Uno, dos, tres Ya Otro punto Bien, David Me gusta Vale Siente ¿Quién es más probable Que se quede dormido O dormida en clase? ¿Lo tenemos? No sé tampoco Pero bueno Venga a ver si es Estamos, ¿eh? A la de tres Uno, dos, tres Ya Vale, perfecto Vais muy bien Vais muy bien Vale No haría ninguna de las cosas, tío La última ¿Quién es más probable Que sea más adicto Al móvil O esté más enganchado Al móvil? Como enganchada Que igual es Marta Está claro Esta no está tan clara, ¿no? Es que No lo he aprendido Pero lo siento Venga, va Ya ¿Me faltamos? Uno, dos, tres ¿Ya? Bien No te creo, Iñi No te creo Es que yo también Pero pensaba que Marta más Vale, pues ¿Empezamos ya o qué? Confío mucho en este equipo, ¿eh? Así que Es que me entra la risa, ¿eh? O sea No pasa nada Va Empezamos con la primera ¿Quién es mi cantante favorito? Vale Bueno Sí, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Es que Dani lo tiene muy fácil Yo no Tú lo tienes muy fácil también Sí Muy fácil Ya lo tengo Joder, ya estás muy atrapada, ¿no? No sabes qué Tú, Nerea, piensa un poco Va Pero no tengo ni idea Ni idea, ni un poco ¿No se pueden pistas? No, no hay pistas Y todo porque no he dado a nadie pistas No hay pistas Siempre hay una excepción, Enrique Joder No Muy mal O sea Joder Es que no sé ni qué poner Qué depresión En serio, creo que No sé Piensa un poco Vale, voy a poner A ver, es que es de reggaetón seguro Pero claro, de ahí ya Bueno, voy a poner el comodín El comodín No creo que acierte Que sí, que sí Me da que sí Hostia, igual sí Igual sí Vale, lo tenemos ya, ¿no? Sí A ver, cuando fallo yo Vale Uno, dos, tres Ya No Me ha acertado No, yo Yo sí, hijo Es que era muy fácil Omar Montes En serio Era muy fácil Vale, no Ni se me había pasado por la cabeza ¿No? No, no lo hubieras puesto Total, fatal Bueno, sacando puntos Igual no confío tanto en este equipo Es que no Vamos con la siguiente Esta yo creo que sí A ver ¿Cuál es mi equipo de fútbol preferido? Vale Igual la fallo también No, coño Esta no la fallo No juegas Y tú me espero que tampoco, claro La tengo Ya mucho hablas tú, Dani Pero igual no rápido Ya, ya, eso Venga ¿Enseñamos ya? Sí Muy bien ¿Me habéis acertado? Sí Sí Está muy fácil No sé ni si es válida Pero bueno Sí, sí Dos punticos aquí Vale Última pregunta ¿Cuál es mi mejor golpe de pádel? Si tenéis alguno Eso tío Yo no tengo Yo tampoco Nos dan los puntos El menos malo Poned el menos malo Vale Pero es que voy a poner que yo creo que es el suyo ¿No? Claro Vale Muchos años en Techni Os habéis visto O sea Sabéis más o menos Un poco Espera, espera Me pone otro Ya está Ya está Ya está atrapado Muy atrapado Había puesto remate por tres y lo ha quitado Sí, seguro Bajada Hostia Vale ¿Lo tenemos? Sí 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 Venga Me la tiro mucho ¿Enseñamos? Sí Sí Igual es la del top Yo diría que la de Son correctas Sí, sí, sí La mía sí La mía sí Sí Vale De lujo Vale Vale Ya hemos acabado con las preguntas Vamos con la otra parte Entonces preparad los Los nombres ¿Vale? Vale Vale Estás me da miedo Que estás más fácil Venga ¿Quién es más probable Que rompa la pala? Vale Venga Enseñamos Ya ¿Qué? No En serio No estoy de acuerdo No, yo he dudado Yo he dudado La verdad Yo hubiera puesto Nerea En serio Sí, yo he dudado Pero no voy a poner a mí misma Es que no lo veo Vale Siguiente ¿Quién es más probable Que haga más dobles faltas En un partido? Lo tengo Yo también Espero que no pase lo mismo Venga Ya Vale Tenía miedo Qué malo Hacer muchas dobles ¿Hacer muchas dobles? Sí Sí, sí Bueno, Dani No sé Yo es que no puedo fallarla O sea, mi segundo es un globo Va a participar Lo mío también Pero la fallo Vale La última Esta es jugosada ¿Quién es más probable Que llegue más tarde a casa Una noche de fiesta? Yo ponía los dos Hay empate Hay que elegir Vale Vale ¿Lo tenemos? Sí Venga Ya Vale Muy bien Habéis coincidido De lujo Bastantes puntos Muy bien La primera pregunta es ¿Cuándo es mi cumpleaños? ¿El de quién? ¿Mío? No Tú tienes que escribir el de Lucía Ah, vale Vamos a ver, hija Pero vamos a ver ¿Lo tenemos? Sí Sí Venga, la de tres lo enseñamos Uno, dos, tres Ya ¿Lucía es correcto? Ah, yo Sí, sí, sí Y el de María El de Lucía ¿Está bien? Es correcto Perfecto Puntuamos La siguiente ¿Dónde vivo? Con que pongáis el barrio O así La calle exacta no Pero el barrio Más o menos Vale O si es en el centro Pues en el centro Algo así, ¿vale? O ni tu rama No hace falta la calle exacta ¿Lo tienes, María? Espera Vale, vale Esperamos Pues Lucía No sé dónde vivirás Porque lo está escribiendo Venga, venga Una, dos, tres ¿Enseñamos? Sí ¿Sí? ¿María, sí? Sí, cerca Sí Otro punto por aquí ¿Vale? Podéis apuntuar Y la última Esta es muy fácil Tengo hermanos o hermanas Y en su caso ¿Cuántos? ¿O cuántas? Un poco frío No pasa nada, ¿no? No pasa nada Mientras entienda Me vale ¿Enseñamos? Ya Vale Esta me la sé yo O sea que perfecto Vale Volvéis a puntuar Vale Ahora vamos con la otra parte del juego Que es ¿Quién es más probable que haga algo? ¿Vale? Empezamos ¿Quién es más probable que falle a físico un miércoles? Cuando digas Venga Ya Perfecto Que vergüenza Seguís puntuando muy bien La siguiente ¿Quién es más probable que se enfade más en un partido? Vale Está diciendo una locura No puedo No es cojona Venga Ya Vale Perfecto Y vamos Vamos con la última Por favor Por favor La última ¿Quién es más probable que se case primero? ¿Lo tenemos? Sí Venga Ya Vale Habéis hecho pleno O sea Perfecto Todas De locura ¿Cuál es mi deporte favorito? Fuera del pádel ¿El deporte favorito? Sí Quitando el pádel Vale Tiene que ser deporte Vale Diego no tiene ni idea O sea Te estoy dudando Hostia Yo no sé Casi ni yo Lo que sé O sea No sabes ni tu otro deporte favorito No Bueno Ya lo habéis escrito ¿No? Sí Venga Enseñamos ya Lo enseñamos Se ve Sí ¿Es correcto, Anne? Sí ¿Es correcto? Sí Vale Perfecto Muy bien Empezamos muy bien Vale Siguiente ¿Quién es Lolo? O ejemplo Acerly En la vida Nadie En plan Deporte Nadie Dice Deporte o de todo De todo Puede ser de todo Deportista Yo que sé Quien sea Es que ni idea Yo que sé Deportista Yo que sé O mi padre O yo que sé O mi primo Quien sea Pero no me tineis ¿Eh? Que lo veis Eh Ay No sé ¿No sabes el tuyo? No Es que No sé Nunca he pensado Pues Anne Pon ninguno Si ya te lo ha dicho ¿Eso se puede? ¿Es una respuesta válida? Claro No tiene ídolos Ninguno Vale Venga Ya está ¿Lo tienes, Diego? Ah Pues Joder, macho Venga Enseñamos ya Va Enseñamos Marta Marrero ¿Es Marrero? Sí No Estar muy fuera No Es nadar Sí Es nadar Qué bien Qué buen ídolo O sea Es muy fácil Va Y la última ¿Tengo alguna mascota? Y si tengo ¿Qué mascota es? O sea Tenéis que poner sí o no Y si ponéis sí Al lado Un perro Un gato ¿Lo tenemos? Sí Venga Ya enseñamos ¿No? ¿Es correcto? ¿No tenéis nada? No 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 tenéis nada Vale, perfecto Ya hemos acabado con las preguntas Vale Pasamos a la otra ¿Vale? Entonces preparad los cartelitos Para sacar Vale La primera es ¿Quién es más probable Que discuta con los rivales En un partido? ¿Lo tenemos? Vale Saca Vale Esta está muy fácil Muy fácil Va La segunda ¿Quién es más probable Que sea más rarito Con la comida? O rarita No sé A ver Ya está ¿Lo tenéis preparado? Sí Venga Sacamos Ya Ah, muy bien Habéis coincidido, Anne Eres muy rarita para comer No, a ver Pero O sea, a ver Más de tiempo Sí Sí Para comer Sí Diego es de buen comer ¿No? Sí, sí Yo como todo Vale O sea, todo de comida Diego Ya 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 Vale La última ¿Quién es más probable Que sea más vergonzoso O vergonzosa? Bien ¿Lo tenemos? Sí Venga ¿Enseñamos ya? Ya Sí ¿Qué pone, Diego? La mía, la mía Vale, vale 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 No habéis coincidido Pero bueno Bastante bien ¿Eh? ¿Cuál es mi película favorita? Menú triple me voy a tirar Sí, sí, sí Esto va de triples Cuando no tienes ni idea Triple ¿Le enseño? Cuando yo diga ya Lo enseñáis a la vez Y vemos Y tenéis que contestar Si es verdad o no ¿Vale? No, la de Leire sí ¿Tampoco? No, no, no Vale Pues nada No hay punto Esto nunca había pasado Que coincidáis Pero no Madre de Dios Vale La siguiente pregunta Es ¿Cuál es la marca De zapatillas de pádel Que utilizo? Ahora mismo, eh Las zapatillas que llevo ahora ¿De qué marca son? Creo que se escribe así ¿Lo tenemos? Espera un momento Me ha quedado una duda ¿Sabéis vuestra peli favorita o no? Sí, yo sí ¿Cuál es? La de Mías La de Diecisiete Ah, mira ¿La tuya? El diario Noa Vale Muy bien Oh, wow No, se me ha quedado ahí La curiosidad de la duda Vale ¿Tenéis la talla ya puesta? Sí La talla Espera O la marca O sea, la marca Perdón Que se me ha ido Ah, vale Es que antes he hecho la talla Vale Enseñamos, eh Venga ¿Ya? Sí ¿Es correcto? Sí Pues punto hay Perfecto Pero una cosa Si la idea es cierta Y yo no ¿Eso es punto? ¿Solo para ellos o para los dos? Es un punto Vale Tenemos la última ¿Cuál es mi comida rápida preferida? La que más me gusta Comida rápida, eh Yo ya estoy Vale ¿Lo tenemos? Sí ¿Estamos? Venga Pues enseñamos ¿Ya? ¿Es correcto? Sí Vale Perfecto Vale Vamos con la segunda parte del juego ¿Quién es más probable que haga algo? Vale Vale Pues por eso se ha mejor La primera ¿Quién es más probable que sea mejor cómodo? Coach En un partido de padel Que coache mejor Vale Va ¿Enseñamos ya? Vale Vale Coincidido Punto Ya La segunda ¿Quién es más probable Que pierda la cartera? Muy claro, eh? Cuando digas Venga Ya Vale Bien Vale Volvete a coincidir Perfecto Y la última ¿Quién es más probable que no se luche en una semana? Hostia Tú No sé Venga Lo que sea Es que ninguno de los dos, tío Buah, voy a poner No sé, voy a poner No sé por qué pongo esto Pero bueno, va Cuando digas A la de tres Ya Sacamos Sí Es que en el caso ¿Qué pones, Aymar? Yo, yo, yo Ah, vale Perfecto Yo he puesto Aymar Pero yo no sé Solo me queda reírme Vamos con la primera pregunta La primera pregunta Va a ser Sobre Luigi ¿Vale? Sobre Luis Mari Entonces ¿Cuál es Mi talla De pie? O sea, esa no va a ser ni yo Pero Bueno Hay que poner Más o menos Sí Hombre, algún número tendrás, ¿no? No creo que calces el 36 50 Sí Venga Pues a la de tres Lo sacamos, ¿vale? Una, dos, tres Es entre esto y Vamos, vamos Venga Venga, sacamos Ya 45 ¿A dónde vamos, tú? No veo la de Javi Entre el 42 y media y el 43 Se le ha quedado pillado, ¿no? Houston, tenemos un problema No, lleva media hora y he parado Yo creo que no está ni respirando La 40 Es 40, nada, ¿no? Buah Que va Eso tenía yo 11 años Vale No ha habido acierto Con lo cual, nada No puntuamos Seguimos con la siguiente pregunta Es Sobre que yo sé Sobre Javi ¿A qué me gustaría dedicarme En un futuro? Ya me la sé La profesión que me gustaría tener O no sé cómo me gustaría ganarme la vida En el título Vale Vale, bueno, no me cabe No cabe Venga Sacamos Ya Enseñamos Arquitecto Vale, perfecto Vale, perfecto ¿Has acertado? Sí Mi madre ha acertado Una, ¿no? La última Un día dejo que eres el arquitecto La última pregunta es sobre Elena Y es ¿Cuál es mi reality show favorito? Ninguno ¿Mi reality show? También vale Sí No Solo Me refiero a Supervivientes Operación Triunfo Es gran hermano Todos esos programas Sí, ninguno es bueno Pero que creas Que para ella es el mejor O el favorito de Elena Ay, ¿cómo se llamaba este? Espera, ¿qué opciones hay? No sé, a mí se me ocurre Operación Triunfo Es que yo no veo de eso Bueno, pero algún nombre te sonará, ¿no? De los que te he dicho Pon alguno O no sé Por poner voy a poner, ¿eh? La isla de las tentaciones Yo no sé Hay problemas más tóxicos ¿Lo tenemos? Yo estoy en sí Venga, pues enseñamos ya La resistencia sigue su noción, mira La resistencia sigue está guay Vale, pero la resistencia no es un reality show Ya, pero es un programa Entrevistas Bueno, pero es un programa Pero no, ¿no? Bueno, nada No punto hay Nada Vamos a hablar con la otra carta de juego Que es quién es más probable que haga algo, ¿vale? Entonces tenéis a mano los carteles Para sacar rápidamente La primera ¿Quién es más probable que ponga caritas al compañero Durante un partido? Pero, Luis Mani, ¿no los tienes preparados ya? Sí, sí Pues sácalos No entiendo Nada Sí, sí, ya está Venga Sacamos ya Perfecto Lo habéis acertado Muy bien La siguiente ¿Quién es más probable que robe alguna bola dudosa en un partido de competición? Alguna bola así, juntilla Que digas Uff Y te cagaba la cita amada ahí ¿Lo tenemos? Sí Ya La dejaba y no la veo Esa vuelta queda el pillado Mira, yo creo que no he robado una bola en mi vida ¿Vale? Y vamos con la última ¿Quién es más probable que cambie más a menudo de compañero de padel? Elena, no pidas ayuda, ¿eh? ¿Lo tenemos? Enseñamos Venga, ya Ya Vale, perfecto Pleno Muy bien Muy bien Mapaje ¿Dónde? Vamos ¿Tienes más probable que el amigo? ¿Nos decentł me van a dejar Tienes más probable que por tu격ificado Tal ¿Alguna szczegól Tienes más breve Toda la Parker Y Leben Er Sprecho TWO Gracias.